Sintoniza TCS Noticias Radio Para superar el impase de más de dos meses, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, reveló que los diputados analizan la propuesta de elegir a cinco magistrados para integrar a los 15 de la Corte Plena y de allí designar quiénes irán a la Sala de lo Constitucional. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, informó que el Presupuesto General de la Nación de 2019 será presentado a la Asamblea Legislativa el próximo 28 de septiembre, pero adelanta que se necesitará deuda para financiarlo, por lo que se requerirá del apoyo de la mayoría calificada. La Ruta 202 que va de San Salvador a Huachapán está en paro de labores. Los motoristas rechazan unas máquinas para contar pasajeros instaladas por los empresarios porque aseguran que cuentan más personas de las que en realidad han abordado las unidades. El Ministerio de Medio Ambiente pronostica para esta tarde y noche lluvia sobre el territorio nacional. Las autoridades detallaron que esto es producto del ingreso de un flujo del este, así como el acercamiento de una vaguada que espera ubicarse este lunes frente a la costa de Nicaragua. Y aunque Florence pasó de huracán a depresión tropical, dejó una estela de muerte y destrucción en la costa este de Estados Unidos, sobre todo en las Carolinas, donde se cuentan al menos 15 muertos por las severas inundaciones. El riesgo aún se mantiene. Les informó Eva Velasco. TCS Noticias Radio.